Más sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Al contarle mis legalias Tarda en llegar y al final, al final Hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar y al final, al final Hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final Hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final Hay recompensa En la zona de promesas 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 Quiero regresar solo a besarla, no está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que dio sangre y calme al contarle mis legarias. ¡Gracias!